El tema de la creación de un sindicato de futbolistas en el fútbol mexicano parece siempre quedarse en la agenda, pero no para Rafa Márquez, símbolo del fútbol nacional y de la selección mexicana. El día de hoy, el jugador referente, el Atlas, habló y fuerte acerca de una posible oportunidad para que se crea por primera vez un sindicato que urge en el fútbol mexicano para estar a la altura de las grandes ligas a nivel mundial. Esto dijo Rafa Márquez sobre la creación de una asociación de futbolistas lejana, independiente a la Federación Mexicana de Fútbol. Y esto tiene que acabar y estamos, como te digo, en un proceso en el que estamos tratando de solificar algo importante para después ir con todos los jugadores y poder que se junten, que ya no tengan miedo, ese miedo de que no van a jugar, de que los puedan congelar. Entonces no nos podemos pelear con ellos, tenemos que dialogar con ellos, tratar de que sea algo más sano y más parejo y más justo para todos nosotros. Oye, Roberto, pero ¿protegerlos de qué? ¿Protegerlos de sus equipos, de sus representantes, de un fútbol que le da una cabida a los jugadores extranjeros con la intención de darle más espectáculo? ¿Protegerlos de qué? Derechos laborales, Manuel, y es que en múltiples ocasiones ha hablado sobre ese pacto de caballeros cuando un futbolista no le quiere salir de su equipo porque está a gusto. Bueno, esto tal parece que su palabra o su decisión u opinión no importa y esto es lo que quieren sentar desde hace muchos años, ha tratado con jugadores referentes. Ahora Rafa Márquez es el estandarte para esta posible creación de un sindicato que lo veo muy lejano y la verdad muy difícil, tomando en cuenta todas las condiciones que tiene el fútbol nuestro y más por todo el pacto de caballeros, por la manera en que se ha también manejado el fútbol mexicano. Quizás Rafa Márquez pudiera por ahí liberar un escollo, se está trabajando, incluso se ha mencionado que en la selección nacional es donde se ha originado esa idea con jugadores importantes y que pudiera también tener un poco de resonancia en el fútbol nuestro. ¿Un buen deseo de inicio de año o crees que le vaya a meter Rafa que es un tipo serio efectivamente esta propuesta? Es un buen deseo, me parece un buen deseo, por lo pronto, vamos a ver si esos deseos no terminan simplemente en eso mi querido Manuel. Venga Roberto.